¡Woo! Estamos muy contentos de estar acá en este país Chilling Nice crowd Oye Buenas noches Dale Somos Elefante y los Ciegos Estamos muy contentos de estar acá La Ciegos Música 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 El T-Elefante, es una nena que cada poco de luz Está dibujando corazones por los lejos Esta canción es tremenda de povos ciegos, povos ciegos Sweet science, que no es nicio ever twine Son todos en ideas espaciales, partículas murieras Una, 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 una y al mar de todo sonre Es un paso que no hace magia, si es lo importante Es nuestra evolución, es un video más que quiera Sin autorización, te lleva lejos, eres la primera que me viene Oh, el T-Elefante Todos los cielos, un elefante va frotando por el suelo Y esta noche es un 3 días con deseos por los cielos Un, dos, dos, púlpura, las paletas se transforman en la música Las estrellas están marchando con el hombre guay Hay algo que las respiraciones son muy bien Ya fuera de un universo vas a hablar Tu cabeza como un fraque, es pascal They say you couldn't dance, what you really fine? They say you couldn't dance, what you moving on around, what you moving on around and down, down, down Leslecce 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 Laslecce Leslecce ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!